amigas buenas tardes amigas como están espero que estén muy bien yo estoy aquí en medio de hacer desayuno miren me voy a comer unas calabacitas con unas manzanas que ahorita ando limpiando abajo de los fases ya tire mucha basura que miren ya termine ya sólo es de voy a quitar las unas por una las los cojines para lavarlos ya quité esta de aquí solamente que se está lavando por eso le puse la cubierta mientras que vaya lo voy a estar lavando para que los niños no la mugren y lo que voy a hacer voy a mover los fases porque tiré mucha mucha basura y sé que algunas se fue para allá abajo y lo que voy a hacer es mover los dos fases eso es lo que ando haciendo miren que les dije sabía que había cosas allá atrás pues hay zapatos pues basura y estuve lavando esta esta de aquí miren porque ya se me estaba haciendo otra vez así así y lo que estoy haciendo le estaba poniendo este pero lo que noté que el color como que se quita solo que voy a hacer es nomás como tratar de que no se pongan en el color y y luego se la voy a dejar así y y también la empecé a tallar con el estropajo de fierro pero saben que no se necesita este si funciona bien para eso entonces usen nomás si lo van a hacer por eso les digo si lo van a hacer entonces nomás usen este de aquí este y ya nomás lo tallan y miren con el ratitititi que lo que lo deje pero lo voy a dejar más tiempo y ya y ya lo acá aquí es que esto de aquí no me gusta pero y miren se está cayendo se le quitó el color miren pueden mirar en lo que no me gusta esas casuelas de colores ya porque se les quita el color cuando las lava uno buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días amigas cómo están espero que se encuentren muy bien nosotros aquí miren yo me duermo aquí en el suelo porque todavía no hemos agarrado a la cama de jay y no quedemos todos allí en el en la cama y jose se duerme allí porque le veo en la espalda a él y no sé yo yo la verdad no puedo dormir como let me see the light i can't see it's too dark no me puedo dormir en la cama amontonada porque como que hay no se siente bien todos allí poniendo las patas y todo eso y los niños a fuerzas quieren dormir con nosotros pueden ir con uno de sus hermanitas pero no a fuerzas tienen que dormir todos allí con nosotros así que por mientras verdad y mientras que agarramos las otras dos camas que empezamos a agarrar dos camas más y no sé si se acuerdan que antes tenía una cama que tenía otra cama como para abajo y se estiraba y ahí estaba otra cama bueno eso es de esas camas quiero a uno para el cuarto de jay uno para el cuarto de valeria y en una de ellas va a dormir jay jay y andrea y en la otra va a dormir jay 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 y valeria entonces eso es lo que eso es lo que voy a hacer porque está pensando en literas pero las literas se me hacen como que ya ven que luego se caen y así aunque también no me gusta mucho la las camas de estos que se estiran así porque la otra vez se estaban como se estaba de tanto que uno lo estaba haciendo así se estaba quebrando así que se quebró es más y bueno los niños estaban más chiquititos y brincaban y todo eso ya amigas ya no crean que apenas me acabo de levantar no ya tengo desde las seis cincuenta me levanté le hice el de la noche el desayuno jose a hoy le hice pollito con dice pollo con con arroz blanco que había hecho ayer lo calenté y ya se lo di aunque le dije que a lo mejor ni va ni va a estar caliente pero le dije a lo mejor ni va a estar caliente verdad y dijo no que tiene me lo voy a llevar digo que tiene porque se lo puse en en papel aluminio y ahorita ya vamos a levantar si se los pancakes a los niños también eso es lo que querían desayunar desde ayer en la noche que me dijeron queremos pancakes y eso es lo que les voy a hacer ahorita ya nada más voy a atender aquí mi mi tendera mi como se dice mi camita vas a comer no tienes frío y ella se viene a dormir conmigo en las noches que le encanta dormir conmigo y ella me di una pena una lambidita y se puso duro porque ayer tenía en lo que me gusta de este de esta espuma la que usas a verles en esas y me gusta que cuando me peino no se hace como blanco o quién sabe no sé yo no miro bueno blanco de las caras de verdad pero es blanco como que no se hace blanco se me entiende como caspa tipo caspa en veces sí pero cuando uso eras en el spray de color negro se llama el chasame creo que es chasame no sé si lo estoy pronunciando bien mira ahorita me estoy quitando esto de aquí porque está como una bombita y lo blanco que miran pues son canas pero mira ya le hice un desayuno a Emily y para mí regularmente ella se lo hace solita y ya los niños comieron sus pancakes un pedacito y luego acá hice más acá los voy a dejar para que coman estuve lavando trastes bueno estos trastes los ya los había lavado Valeria pero los estuve acomodando estuve lavando el destilador porque como que de tanto que está allí con tanta cosa se estaba haciendo feo así que me puse a lavarlo y me puse a lavar más trastes ya me voy a tomar mi té yo le digo té pero porque este es decaf y me da un sueño con ese té no sé con ese café no sé por qué pero me da un sueño horrible horrible ojalá que no me pegue otra vez y ya me puse a atender allá al cuarto amigas le doy todas las cobijas ya me entretuve con Andreita que la estoy buscando para que esté como al corriente con la maestra le tuve que buscar los papeles, crayolas, así y porque si no lo hago no se pone al tanto y está como un poquito atrasadita con las cosas y la tengo que estar tengo que estar al corriente con ella así que sí eso es lo que vamos a comer lo que voy a comer ahorita ok amigas acá ando voy a poner música quiero poner Selena por las mañanas me gusta escuchar a Selena y por las tardes me gusta escuchar a Rosalía o papani o karuchi que amigas miren aquí tengo todo todavía y lo tengo que meter acá oh no ahí no tengo un tiradero acá pero no sé si vaya a caber allí yo no se cayeron aquí aquí tengo como las cosas miren lo que tengo que hacer es poner esto de este lado las cosas de mi venta que todavía tengo allí algunas cosas y ya está aquí no sé qué hacer vamos a poner esto lo voy a poner allí al lado si no voy a tener que comprar otro de estos y ponerlos allí porque son si son muchísimas cosas ya si son muchas cosas ya saben que voy a tener que comprar otro no va a caber son muchas cosas y para que esté todo como nomás así metido como que no entonces voy a esperarme a comprar otro mejor y ah me voy a poner estúpido y ando acá de regreso blando miren este pantaloncito ya no me queda ni jay y lo pongo aquí en esta bolsa estoy poniendo toda la ropa que no le queda ya están creciendo amigas se dieron un estirón todos los niños oh my gosh están ya bien grandes no lo puedo creer no lo puedo creer que tan rápido no lo puedo creer que tan rápido eh no sé por qué se hizo esta ropa así que se mojó no sé qué pasó bueno ay miren mis pajamas que uso todo el día son de navidad y que les cuento que están bien calentitas bueno que ando doblando ya saqué otra ropa ya voy a poner a secar otra y ya está ahorita nada más estoy agarrando todos los ganchos pero primero voy a doblar la ropa y ya lo último voy a hacer lo último que voy a hacer pero he estado me ha estado metiendo adentro para la casa y he estado barriéndola barriendo y ha estado pues ya saben que no puedo grabar cuando estoy barriendo porque estoy con las dos manos ocupadas y ando haciendo esto y ya no más ahuy está a 53 grados cómo lo ven está raro está muy raro que esté a 56 grados ahuy y pues aquí ya va a estar caliente ya no más es bien poquita ropa y yo creo vas yo creo que lo voy a acabar más rápido y ahora pienso hacer sopes creo que voy a hacer sopes y voy a poner a a a a a abrir los el pollo que más y voy a hacer un arroz un arroz roto y eso vamos a poner a a abrir eso es lo que se me antojo a hoy voy a hacer las ahorita sé lo que estaba haciendo lo que estoy empezando a hacer lo que iba a hacer pero dije no primero voy a acabar el que hacer bien 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 y después me pongo a hacer los sopes porque quiero hacer muchos para para también para si sobran los dejo en paquetitos porque la otra vez que hice el que se me antojo a hacer lo que se me antojo a hoy unos de winco mire que tenían como muchas cosas como que le agregan muchas cosas como para pues para mantener uno el la tortillita como para que se mire pues como que apenas la hicieron y no se echa a perder rápido entonces son químicos y cosas que le ponen no sabía yo pensaba que era como así naturalmente y no entonces por eso lo que voy a hacer ya no lo voy a comprar de la tienda mejor yo los voy a hacer porque pues con tanto químico que no mejor no luego yo los hago también donde hay también puede ir a la vallarta y ahí en vallarta también está todo más aún más natural ahí está muelo en el el huele en el grano y todo entonces sale más pues más mejor así pero pues ahorita no voy a hacer los sopes al rato que amigas que creen ya me puse a cocinar hice sopes hoy estoy en eso del arroz entonces un arrocito el pollo ya lo cocí miren ahí están ya los sopes listos listos y vamos a poner crema y quesito y chilito que hice ayer ayer hice un chilito ay por qué se hizo así molido y le voy a poner agua caliente aquí y 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 a mi a mi cafecito que ya ya este ya me se me antojó ya y le hice ahora sus sopas favoritos no me salen igual como los de su mamá verdad todavía pero ahí va ahí va por ahí no se empieza ahí voy ahí voy ya la lleva jajaja ya y ahora estamos aquí estamos en un mandadito y listo se acabó el día miércoles ay ya pasé otra vez siento que los días están pasando bien rapidísimo o sea no tengo mucho sueño le digo que estoy levantado desde las 6 ay y yo y tengo un sueño regularmente me me ya saben que me doy la escapadita me me duermo un ratito pero ahorita no ha podido de verdad que ni he tendido la ropa que les dije que iba a tener de estado que he estado así ocupada ya 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 ya